Yo le decía que la quería Pero no me creyó y de mí se alejó Y riendo a mi pobre corazón Yo le pedía que no buscaran Nada tiene valor lo que digan de mí Si no lo ven tus ojos corazón Nunca más, nunca más Digo siempre nunca más Voy a pensar Pero vuelven a mí los recuerdos de ese amor De ese gran amor que tuve y se acabó Pasan los días Pasan los años Y mi pena mayor no me quiere soltar Me lleva de la mano donde voy Puede ser, puede ser Que consigas olvidar lo que fue ayer Pero tuyo hay un detalle Que no lo podrás borrar Por primera vez recuerdas tu y tu ador Ahora sé Que nada te da Solo falta esperar Que un día el final Prefiero acompañar Mi soledad Mi soledad ¿Por qué no deberías borrar? No deberías, lo que sigas